Buenos días, buenos días de chi, ya nos toca la cita el día de hoy, ¿cómo están? ¿Puedes llevar suéter? ¿Suéter? ¿Para qué suéter? Porque se miren que va a llevar otra vez ¿Y qué? ¿No voy a ir afuera? No, pues yo digo, para que no te lo que es Voy caminando, ¿qué? Pues acá estaba ahorita esperando que la agarres, primero sube la ropa ahí Ay, Dios santo, Dios santo Bueno, chicas del coro Ya veis otro, hoy es otro día más, ya Feliz miércoles, andamos apuraditas porque tenemos cita el día de hoy Yo tengo cita, Daisy tiene cita Y pues así estoy para mi día de hoy, chicas del coro Turrón, 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 turrón Y espero tengan un maravilloso día de hoy, miércoles Creo que ya no se me olvida nada Creo que no, creo que sí, creo que no Ah, me preparé mi café, mi cafecito Y mi reloj Y mi reloj Vamos ¿Y la Dechi? Tienes que agarrar la Dechi Esa Ay, no, bebé De pila nos tocó a la Dechi y a mí, al mismo día, la pita Ella el peluquero y el cirujano A ver que me retoco Ay, no se crea Sí, Dechi ¿Estás listo? Sí, Dechi Por cierto Ya le hablamos a lo de las lavadoras Bueno, Brenda le habló a la compañía de las lavadoras Tiene que ser la compañía de Samsung Y nos van a mandar a alguien que nos pueda reparar la lavadora El viernes El viernes, tenemos que estar aquí sin despegarnos Porque van a venir el viernes a arreglar la lavadora, chicas Ay, no Espero no sea algo grave Y que no sea muy caro Y si no, pues si no me conviene el precio Mejor me compro una nueva, ¿verdad? Porque hay veces que no conviene Y mejor comprar una nueva Ya tengo con mis lavadoras como 5 años Ya como 5 años Así que, pues Pero las de mi hermana tienen más tiempo Y también buenas Le han durado bastante Pero por las dudas Por las dudas Que no me den una opción O que digan Ay, se sale tanto Y pues mejor me compro otra nueva Por las dudas, ¿verdad? Bueno, vámonos Apaga la luz Creo que ahí es todo ¡Boroshan! ¡Ah! ¡Ah! Se te va a costar Déjame ver el aire No Sí, ahí está bien Ahí está bien Vamos ¿No te olvida nada? No, ¿verdad? No, creo que no Me cuesta un cargador Me cuesta un cargador Me cuesta un cargador con mi teléfono Porque como ustedes Se ven diferentes Oh, sí El del mío Pero el Isabel también es igual que el tuyo, ¿no? El mío es muy diferente El cargador Ella no se mueve Si no La agarra Brenda A ver cómo amaneció el día de hoy Ah, por cierto Por cierto Anoche estuvo lloviendo tan fuerte Siempre la mala suerte Mi carro Muy que ayer lo llevé a la vara Que lo limpiaran y todo Y llovía una noche ¿Cómo ven? Y ahorita Está igual Miren, va a llover A ver, déjenme las volteo Miren Bien nublado Vamos a ir a la troca de William Porque se llevó mi carro ¿Y la niña? Se fue a caminar Ajá, pon ahí Miren cómo amaneció, chicas Ay, está hermoso Y está fresco, Brenda Está fresco ¿Qué hago? ¿Me llevaré un suéter? Yo creo que sí Ya cambié de opinión, chicas Déjenme, voy a agarrar un suétercito Y está volando Ahorita volando No es que voy a dejar esto Espérame Y va a besar mi café No, mejor no Es que la de hecho es muy peligrosa Voy a agarrar un suétercito Porque sí está fresco ¿Ya la bajaste? Sí, se van a emocionar Ajá Bueno, ya llegamos Y estamos aquí En casa de mi hermana Ay, qué bonito está el día de hoy, chicas De verdad que sí Está bien bonito Como para andar todo el día en la calle ¿Qué? Hola, Daisy Oh, bájala Ay, la Daisy está haciendo esa necesidad Y la estoy grabando a la leche Y mi hermana me está esperando Mira, mira, mira Mira, mira Y a mi hermana me está esperando Llegamos al destino final Llegamos En este día Es su consulta Sí Consulta, ¿eh? No Hoy tienes que escoger tu fecha Hoy te van a dar a escoger tu fecha ya Sí Porque ya la decisión tuya la traes Él nada más te va a ver Te va a explicar Qué vas a hacer Esto, lo otro, lo otro Y tienes que escoger fecha hoy Me dan la fecha Sí Y te dan el presupuesto El precio Todo eso Y todo Sí Y es para eso el día de hoy Estamos aquí, chicas Ni modo Vamos a pasarle Porque ya llegamos tarde Probate mi chica No Es el de pumpkin spice De calabaza con chai Ya está el calientito también, ¿verdad? Sí, es igual a ese Pero en caliente A mí me gusta el caliente Te voy a decir Decías ayer que no sabías Dónde querías desayunar Aquí está la Madaline En adelantito Ajá La que fuimos La que vamos hasta allá Si quieres ser Si no, pues otra cosa que tú quieras Pues bueno Ahorita que salgamos A ver qué me dices Ajá ¿Con qué antojo? ¿Antojo salito? Sí, te estoy diciendo que está fresco Está fresco Pues vamos a ver qué sale, chicas Bueno De lo que yo sé más De lo que yo sé aquí Pues Nada más escoger la fecha y ya Porque ya sabía que no estaba fresco Ya llegamos Ya llegamos Sal destino Llegamos 15 minutos tarde Sí Sí, nos reciben bien Y si no Ni modo Estoy haciendo chaguitos Que no nos reciban Sí, ya tomé la decisión Chicas Y si no es Me las vuelvo a poner Y más grandotas Miren nomás cómo estoy Con bata Hoy que me vienen a checar Aquí está mi hermana Y allá está Ya no hay para escoger Ahí están los implantes Chicas No sé cuál es el que yo me puse Pero creo que son estas Esas de ahí Estas son diferentes Ya no hay para escoger Ya no hay para escoger Se te acabaron las opciones Ni modo Ni modo Morocho Aquí estamos esperando A ver qué nos dice Va a decir mi cirujano No te lo quites Que eso no es nada Ah, bueno Sí, porque si le dices Que tontos ¿Cuáles son todos sus problemas? Todos Mi salud Va a decir que eso No tiene nada que ver Pero sola Y yo lo que quiero escuchar Yo quisiera que dijera Sí, tal vez te provoque Por Pero pues ya Mari ya se hizo Todos los estudios Todos los estudios Y estoy bien Hechos Habidos Y por haber Y ya ninguno Todos Todo está bien pues Nada tengo Uno quisiera que dijera No, pues que tienes esto Y no tiene nada No, todo está bien ¿Qué? Entonces, ¿por qué me siento así? Les alergia más que nada Pues que son las que te están pegando muy fuerte Salgo de una Y entro en otra Digo a mi hermana Nunca puedo estar bien Así que salgo de una Y entro en otra Bueno, vamos a esperar Vamos a ver qué dice Como quiera Me quito la rojo aquí En la cara de Tú tienes que sentarte ya Ah, sí, aquí va Vamos a ver como quiera La opinión de él Pero sí, lo más es que De todos tú sientas más Cansancio Pérdida de cabello Humor Pues desde que me las puse Pues desde que me las puse Pero bien pensado Pero bien pensado Si supiera lo que me dijeron El cirujano dijo Nada que ver ¿Qué te dijo el cirujano? Nada que ver Nada que ver No tiene nada que ver Con la salud de ella Pero dijo que si ella Quiere tratar Que se los quite Que se los quite Que se quede un tiempo Sin ellos Y si ve cambios Que puede Que fácil Si tú piensas Que eso te está provocando Si tú piensas Es tu decisión Que eso te está provocando Que tu salud Este como está ahorita Quítatelo Quédate un tiempo así Tú ya Tú sacas conclusiones Cómo estás Cómo te sientes Y pues es tu decisión Dijo Pero que Dijo lo que no queríamos Que escuchar Dijo que Que No, dijo lo que Queríamos escuchar Lo que yo quería escuchar Que no tiene nada que ver No Yo digo Dijo lo que no queríamos Escuchar De que De que no tiene nada que ver Y yo no quisiera Que nos dijeran Sabes que si Tiene algo que ver eso Si hay muchos casos Pero yo quería escuchar Que él dijera Si le está causando Eso por los implantes Pero dice Yo no quería escuchar eso Que dijo No es problema de eso No, empezó así Dice no Dice tú Están bonitas Están bien Perfectas Sanas Ni cicatriz Ni se ve No tiene ni la cicatriz Ni la cicatriz Se te desapareció Cómo sanó de bien Muy sano Todo dice que está muy bien Todo sano Que te sentía Le digo No, no siento nada Estoy bien Que si le duele Nada, nada, nada Nada Si le dijo Te duelen Incomodidad No, nada Entonces ¿Qué es lo que? Porque esa esquina quita Dice no Y ya le dije Ha tenido muchos problemas De salud Pérdida de cabello Ansiedad Depresión Cansancio Todo Todo ha tenido Todos esos síntomas Y le dije Ya ha ido Ya ha ido a muchos especialistas Y nadie dice que Ella está bien O sea Bien de todo Todo Ajá Que todo lo que tiene ahorita Pues No sabemos qué puede hacer Y pues nos quedamos así Pendejas Nos quedamos Caras Pues yo no sé Pues como tú Decías Me voy a pensar Ya le dieron las fechas Que si lo quiere hacer Que escoja Hay varias fechas Para el otro mes Para el otro mes Hay varias fechas Pero pues ella Voy a decidir yo Ella tiene que Pues si piensas Que es la menopausia Premenopausia Ajá Me han dicho eso Mucho me han dicho eso Que es la premenopausia Pega Así igual similar Porque ya les has dicho Que en tres meses A veces no tienes tu menstruación No, sí De repente la tienes Y de repente A mí me dijo mi doctora Que es Cuando va a empezar uno en eso Ajá Ajá Y a ti ya te ha pasado Varias veces que O sea que ya empecé en eso De que te brincas tres meses Y luego viene Y luego otra vez Y así Y a veces vienen muchos Problemas de salud Ajá Y este Y eso son las causas También de eso Dijo el doctor Dice ¿Qué siente ella? Dice No, es que he tenido Muchos problemas de salud Dice Es que son problemas De salud de ella Pero eso no tiene nada Que ver con Con los implantes Dijo Chicas El cono ¿Qué cree? No sé Estoy confundida Ahorita estoy Mega confundida Y ahorita lo que quieres Comer ya Ay Yo no sé Entonces déjame pienso Déjame Me enfría el cerebro Yo estoy peor que tú Yo también Yo no sé si Es como dices tú Si me los quito Y no es eso Y sigue siendo la menopausia O sea eso Ajá Que digas tú Es eso nada más Y ya me los quité Y no es eso Y no es eso Y ya me los quité la chingada Y que sigas igual Y que sigas igual Ay santo Para eso Ya Vamos a comer Ay me va a ayudar Mi hermana ¿A dónde? ¿A dónde hiciste? A la Madalaya Ajá ¿Tú has ido ahí? Sí ¿Al que vamos a la clase? Ajá Cuando íbamos a la escuela Y yo sé que María dice otra vez Que quería ir para allá ¿Te acuerdas que íbamos a ir a la clase? Y que no sé Que se canceló No sé qué cosa Ay es que mi mamá nos tenía comida Ah sí 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 Y ya nos fuimos para allá Y digo Ay me acordé anoche Y digo Ay la madre tenía ganas De ser restaurante Ajá Así que por eso nos fuimos Está bien rico el día Me encanta como está ahorita Está fresquecito eh Ya se siente el otoño Ya se siente el frío Ya se siente Así están las cosas Yo me quedé más perdida Que tú y yo juntas Ajá Nos quedamos las dos perdidas En el mundo Nos quedamos Zaz No pues yo no sé Zaz Vamos a platicar en privado Espérame Aquí estoy viendo el menú Mi hermana pidió Una sopa de cebolla Mi favorita Su sopa de cebolla Dice Ay tengo frío Y ya pedimos Ahorita nos van a traer la comida El número 10 Está vasco Aquí está vasco No sé Ahorita nos van a traer la comida chicas Somos el número 10 Les muestro lo que pedimos Se ve bien esto eh Mira Te dije Papa, tocino, tomate, huevo Y un panecito Y el de mi hermana Llevo una Tostado de aguacate Y el mío Oh ya podíamos agarrar también lonche Falta mi café nada más Oh si te lo traemos Ahorita traen mi café Oh lonche también ya podíamos agarrar Se llevó Aquí está el ticket Como quiera Por si no lo traen Aquí tenemos el ticket Miren Nos cambiamos de lugar En la ventana Porque estábamos más para adentro Y estábamos los clubes Y aquí en la ventana Y aquí en la ventana Nos vamos a comer Con provecho Estamos aquí en la tienda Pasamos aquí la burlita Donde comimos está a un lado Y miren Todas las cobijas Me emocioné No voy a instalar Dejé lo que irí por aquí Sí Ya hay de navidad Pero son como para taparse Así nada más Cuando estás en el sillón Y ver una película No son para Para la cama Para echarlas al sillón ¿Verdad que sí? ¿Dónde está? Es otro gato Es un gato Es el hermano de Angel o de No está Ay que va a haber Ahorita las mujeres Andan pero sobres Sí Sí están bien Sí ves que En el TikTok Sí No hay otra cosa ¿Ves que las buscan mucho? Sí las buscan mucho Hasta las tienen escondidas Hasta por debajo de las De nieve Pizza De comida También bonita Mira esta está bien bonita La galletita Ay sí Para la navidad No Como quiera Aunque hubiera Para que la quiera Pues para el sillón Pues sí Pero pues No es de la temporada Para acostarte a ver la tele Pues yo ahí puse una Como quiera Mira esta ¿Eso para qué es? A ver Es para que te recargues Así como cuando estás editando Te recargues así Ah sí es cierto En el sillón Mira aquel espejo Espejito espejito Espejo para mi tocador Que no tengo sin espejo Ahí está Entonces ahora encuentras Algo que te guste aquí Vamos a bobiarnos Pues aquí andamos Chicas del coro Vamos a ver Qué nos encontramos por aquí Ya vieron las cobijas Qué bonitas están Muchas cobijas Ya de navideña No hay nada más Están esos de aquí Y esos ¿Sabes lo que quiero buscar? Ajá Los burorcitos Para el otro cuarto Ah sí es cierto Pues allá están los muebles Mira Para allá Pero creo que en Martians Hay mejor Aquí creo que No creo que Vaya a ver Miren Este está bonito Miren 17 dólares Oh está bonito ese 50 50 Está bien Yo pagué más por el otro No está bien Ese está más grande Aquí está el espejito Espejito Aquí hay más mueblecito Vamos a ver acá las sillas Ah vamos a ver las sillas Ahí están las sillas Miren Pues no Ay miren Esta de corazón Esta de corazoncito Está bonita No es de No es de Como de peluche No Es como hule Como piel Algo así Aquí está otra silla Esta también está bonita El color bajito Ya dejé a mi hermana Vamos a seguir viendo Miren lo que me encontré Estas bellezas Miren Unas tacitas Esto es una galletita Y miren esto Esto está hermosa No puedo creerlo No puedo creerlo Miren Estoy aquí en los vasos Y tazas Y cada quien para su casa Esta me encantó 5 dólares Pero la galletita también Me llevo esta Porque tiene color rosita Ah por cierto Miren lo que llevo aquí Esta es para ponerla en mi cama Es para ponerla en mi cama Porque no tengo nada Así como Algo así de eso Como una decoración Para mi cama Pues no hay colchas bonitas Chicas Ya busqué colchas Y no hay Mi hermana está perdida Ya perdí a mi hermana Que se ve dónde dará Miren lo que acabo de encontrar Ya están poniendo cositas navideñas Es en serio Que belleza Es muy pronto Pero ya están poniendo Mira Isabel Ya están poniendo cosas navideñas Y miren que bonito esto Ahorita están poniendo todo Ajá Ya van a empezar pues Y es que luego se vuelve el otro Miren nomás Ese Es el de la cocina El santo de la cocina Está bien bonito Es increíble Pero qué bellezas Muy bonitos Vamos a seguir viviendo para acá Su reacción Digo mi hermana me dio Me quedé de una garraspera En la cara En la garganta 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 Pues ya nos vamos Ya anduvimos ahí Perdiendo el tiempo Este Pues agarré unas cositas Y unas para mi mamá Y pues ya nos vamos a casa No sé A lo mejor se nos atraviesa Ahorita algo más ¿A ti? A ver Aprovechó ahorita Que andamos en la calle ¿Verdad? Porque cuando ya estamos En la casa Y no queremos salir No, yo no quiero salir ¿La leche no ha hablado? No, no ha hablado de la leche No No, también Con ese gregñero que carga Yo creo que va a tardar Unas 4 o 5 horas No, tardan mucho ahí Sí, pero con que la dejen bella No importa lo que se tarda Que la dejen bella Bien peinadita Bien peinadita Y bonita Pues sí Pues ya vamos aquí Y ya salió el solecito Por cierto Ya salió el sol Ahora sí Anoche ¿Cómo estuvo lloviendo? ¿Ahora poco estuve lloviendo? Ari, la noche llovió bastante ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Y no sentí aquí? Allá andala sí Llovió bastante Noche Yo lo escuchaba Yo no lo sentí La mera verdad ¿Cómo tronaba el cielo? ¿De verdad? Ajá Y saltó la lluvia bien fuerte Yo no lo sentí Ahora aquí no llovió Bueno ya Los vemos también Estamos en otro lugar Acción Vamos por mi boba Vamos en camino Vamos por la boba Sí Vamos por la boba chicas Y de aquí nos vamos a la escuela A recoger agua Y ahora hace las 4 Bien rápido Bien rápido Pues se va el día Se agarra de pasadita Para estos rumpos De ese lado está todo Pues de una vez Ya no para el rato Ya no va a salir Mari Ya me parece que no Y a la esquina No, no llega mi picha fastidiada No, y el tráfico El tráfico está más pesado Sí, demasiado Es que es la hora De la salida de la escuela De los demás Mira, aquí está este Ah, no, este No, acá está Y ahí están tus galletas favoritas Mira, el pastelito Ah, que diga Los pastelitos favoritos Tienes de la temporada Mira, se ve rico Pues ya estamos aquí A lo que nos truje chencha Gracias Gracias. Gracias. Gracias.